¿Cómo explican entonces el crecimiento de los indicadores de desocupación en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la República Argentina? Del 6,8 al 10,5. Es un número, ¿no? Es un número de desocupados. Bueno, esto de lo que habla es que en la ciudad de Buenos Aires se perdieron 60.553 puestos de trabajo en el primer semestre. Dicho esto, le cuento lo que dice Alfonso Prat-Gay, el ministro de Economía, Economía, Hacienda, Finanzas, que ante esta situación de pérdida de empleo y ante esta situación de deterioro del poder adquisitivo de nuestra sociedad, no tuvo mejor idea que salir a decir lo siguiente. No creo que la gente esté mejor que cuando asumimos, pero podría estar mucho peor si no hubiéramos cambiado el rumbo. Es lo que se pudo. Muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. La definición de Prat-Gay es realmente provocativa, ¿no? O sea, la gente está contenta porque perdió el trabajo, pero entiende que era lo único posible, el único camino posible. Entonces, bueno, estamos tranquilos. Prat-Gay reconoció la caída en la capacidad de compra de los trabajadores también, pero prometió que la desaceleración de la inflación permitirá amortiguar el impacto en lo que resta del año. Por estas causas descartó otros mecanismos compensatorios diciendo que no sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación. El poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre. Entonces, siguen las palabras y las promesas. Andrés Haciaín, columnista económico desde el barrio en Urbana TV. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Buen día. Bueno, está claro que los datos del INDEC eran cuestionados, los del desempleo, pero acaban de ser reconfirmados parcialmente, por lo menos, por el gobierno de la ciudad, que es un instituto de estadística que depende, como vos bien dijiste, del macrismo y que por lo tanto no se le puede echar la culpa ni a Moreno ni a nadie de que esté metiendo mano en esas estadísticas. Más o menos el número de incremento del desempleo, 2%, marca el gobierno de la ciudad, que si uno lo lleva al ámbito nacional son 380.000 personas. 380.000 personas que pasaron a ser desempleados en la Argentina. En economía se suele decir, vos podés elegir un poquito más de desempleo, pero de esa manera desacelerás la inflación, o elegís un poquito más de inflación, pero creás más actividad y generás más empleo. Podemos decir que, contrariando a Prat-Gay, Prat-Gay con su equipo económico ha elegido el peor de los caminos, ha roto todo ese dilema y eligió más desocupación y más inflación. La inflación, en los números para julio-agosto, estamos ya en un 47% comparado con agosto del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que valía 100 ahora vale 147. El año pasado, ¿cuánto cerró la inflación? En un 23%. Entonces, en solos 7-8 meses de gobierno se han duplicado las tasas de inflación. Pese a eso, Prat-Gay dice, la inflación ya no es un tema. Ya lo solucionamos. ¿En qué se basa? En una cosa que realmente es para dar vergüenza. El mes que viene, como la Corte Suprema hizo dar marcha atrás con el tarifazo, estadísticamente el INDEC va a reducir los precios de los servicios para agosto y va a dar una inflación baja o incluso puede llegar a dar negativa, porque antes lo habían puesto en los índices de mayo y abril, marzo, por esa fecha cuando empezó el tarifazo, lo habían puesto y había dado una alta inflación. Y ahora en vez de modificar el índice de aquellos meses, lo van a descontar en el de ahora. Dicemos, el fallo fue ahora, lo descontamos. Es una cuestión metodológica de las estadísticas. No es lo que la gente va a sentir en el bolsillo si el que el tarifazo todavía no se dio. La inflación ya no es un tema. Ahora, si se hacen las audiencias por el tarifazo y se concretan los aumentos de tarifa, la inflación va a ser un tema el otro mes. Entonces, realmente cada vez se corre un poquito más, podemos decir, la utopía que generó el PRO, que en un primer momento eran seis meses, hay que esperar al segundo semestre, ahora ya están pidiendo, digamos, el mes, aguantando un mes más con esta cuestión de las estadísticas, pero los datos son otra cosa. La inflación, 47%, los salarios, las jubilaciones, la asignación, casi 10, 15 puntos abajo. Y esto se siente en que están cayendo las ventas de los supermercados, se deteriora el poder de compra y cae la actividad económica. Esa es una de las causas que explica después, que se pierdan puestos de trabajo junto a la parálisis de la obra pública en un contexto malo a nivel mundial. Andrés, ¿cómo juega el tema de la importación, de la apertura de la importación? Hoy se conoce lo que sigue entrando al país en este panorama económico de desocupación, de aumento inflacionario. ¿Y cómo juega la presión, o cómo jugaría, la presión que vienen ejerciendo los sindicatos? Hoy a la mañana se conoció que existe la posibilidad de un encuentro entre la CGT y el presidente, o al menos con el ministro de Economía, donde la CGT va a pedir la reapertura de paritarias con mayor firmeza. ¿Qué pasaría con ese escenario si se reabrieran paritarias? ¿Se trasladaría a precios? ¿Cómo combina esto con la apertura de la importación? Bueno, vamos a empezar por el tema de la importación. El presidente Macri siempre dice que Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Uno pensaba que se refería a que vendamos productos alimenticios, e incluso elaborados, más sofisticados, para llenar las góndolas del mundo. Pero la realidad es otra. Desde que asumió, se abrieron la puerta a los productos de todo el mundo que hoy están en venta en nuestros supermercados. O sea, Argentina hoy sí es el supermercado del mundo, pero porque vos podés ir a un supermercado y comprarte un tomate en lata italiano, frutas de chile, pollos de Brasil, cerdos de Uruguay. O sea, le ha abierto las puertas a todos los productos importados con una idea tradicional del liberalismo argentino. Si afuera es más barato, lo traemos y así bajan los precios y la gente compra las cosas más baratas. Esa es la propuesta para bajar la inflación desde los sectores más liberales históricamente en la Argentina. ¿Qué es lo que no tiene en cuenta? Está bien, pueden venir más barato. El tema es que se pierden puestos de trabajo y al desocupado que no tiene ingresos, no le es más barato ningún producto importado. Todo es más caro, porque cuando vos no tenés plata en el bolsillo todo es caro por más que esté de remate. Eso es lo que está pasando con muchas economías regionales. Fueron a Plaza de Mayo a regalar frutas productores de la zona de Neuquén y Río Negro. Están amenazando con ir los tamberos. Distintos sectores de todas las economías, los pollos están en crisis, la producción de pollo está en crisis la producción de cerdo. ¿Por qué? Porque le aumentaron los costos por la devaluación, por la baja de retenciones, sobre todo al maíz, que es el insumo de mucha alimentación de cerdo, pollo, incluso de vacas para los tambos. El aumento del gasoil también complicó las economías regionales. Y mientras tanto en un mercado interno que está resentido porque la plata cada vez vale menos, entran los productos del exterior y le compiten. ¿Cuál es el error en esta política? El básico es que el problema no está en el precio que se le paga al productor de los productos. Esa no es la causa de la inflación. Cuando uno ve que un kilo de pera se paga 3 pesos, 4 pesos el kilo de manzana al productor y está 30 o 40 pesos en el supermercado, la solución a la inflación no es traer a 2 pesos el kilo de manzana de Chile, sino que la solución está en monitorear a los supermercados, los formadores de precios, a resolver problemas de logística acercando al productor al consumidor. Trajeron los productos de afuera, la inflación no bajó, lo único que aumentó fue la ganancia de los supermercados y se puso en crisis un montón de puestos de trabajo. Ante esta situación, obviamente los sindicatos de, me parece, las centrales obreras, tienen que hacer una reflexión. Muchos dicen, todavía no le tocó a mi sector, no echaron acá, todavía nosotros no perdimos tantos puestos de trabajo. Pero es una ley en la Argentina que cuando la gente pierde el trabajo, por más que no sea en tu sector, después la cola para buscar trabajos en todos los sectores y esto debilita, como vos decías muy bien con el caso de esa empresa que pedía cualquier tipo de datos, debilita las condiciones de negociación de los trabajadores y de los sindicatos. ¿La reapertura de las paritarias tiene razón de ser? Sí. Todas las paritarias se cerraron por debajo de la inflación. Como te decía, 47% interanual, más del 30% desde el cambio de gobierno en la suba de los precios. ¿Cuántos fueron los aumentos de salario? 30, 30 y algo, y monedas. 39 los que más aumentaron, 40. Algún sector muy beneficiado. Igualmente todos por debajo de la inflación. Y muchos cerraron paritarias semestrales y otros con cláusulas que decían, si la inflación se dispara por arriba de los aumentos, tenemos derecho a reabrir la paritaria. El gobierno no quiere que eso suceda, pero bueno, esa es la negociación y sería la justicia si uno quiere que el salario alcance a los precios y no que continúe lo que es hoy día una pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Bueno, ahí lo escuchó usted, lo estuvo viendo, es Andrés Haciaín, el columnista económico desde el barrio, el noticiero de Urbana TV.